Hola chicos, soy Facu Garballo y hoy les traigo otro gameplay de juegos de terror hoy nos toca The White Knight, vamos a bajarle el volumen un poco, no tanto, pero la puta madre ahí está, así me escuchan bien, igual tiene un buen sonido el juego, me gusta mucho este juego es rarísimo, quise subir un gameplay de estos hace un tiempo y no pude el juego no es tan viejo, tendrá un mes, yo lo descargué hace muy poco así que bueno, vamos a jugar carajo que tarda, eh, carga, mierda bueno, se me fue el gameplay cargando hay que ver some nights are just pitch black, without stars, and without sleep dirty nights clinging to you like tar, like this one night, back in 1938 Boston, the great depression tsunami was just sweeping over what was left of America misery, hunger, despair, times are hard they said, times were worse than hard and the bar was about to close, as far as I was concerned, this was just another intoxicated day drawing to an end, if only I knew 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 I No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.